Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el nuevo modo de Bolly Brawl ya que todavía no ha salido, es muy raro y en este vídeo quiero decir más o menos una estimación de la fecha de este nuevo modo de juego o de otro modo de juego que pueda salir porque como ya sabéis, son tres nuevos modos de juego los que querían incorporar y en este caso solamente tenemos uno También chicos, recuerdo que si queréis un saludo, lo único que tenéis que hacer es ponérmelo por los comentarios y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo así que chicos, ahora sí que sí, vamos con el vídeo Si nos fijamos chicos, mientras tanto os voy a estar hablando de este tema vamos a estar colocando unas partiditas de fondo bueno pues, para que veáis las partidas, tal y cual, a ver como la gente juega y os quiero ir explicando, vale, ya sabéis que actualmente el único modo que está a juego es el de Brawl, un sexto el único modo que está disponible, perdón, es el de Brawl, un sexto, vale entonces, mucha gente se está preguntando que está pasando con Brawl y Brawl que no ha salido todavía y es bastante, pero que bastante raro yo he de decir sinceramente que creo que este lunes debería de salir aunque también me extraña porque Brawl, un sexto, va a terminar ya, literalmente quedan horas, ahora mismo lo voy a enseñar, quedan horas para que este nuevo modo de juego se acabe entonces, puede ser que dentro de 18 horas publiquen Brawl Brawl o también que lo vuelvan a publicar Brawl y el lunes publiquen Brawl es algo bastante, como les digo, a ver, que me puedo equivocar fácilmente aunque también puedo tener parte de razón ya que él a lo mejor lo quiere incorporar un viernes vale, día 2, viernes, que estaría bastante bien para meterlo el fin de semana el nuevo modo de juego, cosa que también lo veo bastante bien y estaría bastante chulo realmente, al fin y al cabo también hay otros modos de juego chicos, sobre los que muchísimos me estáis preguntando y es sobre el de juego de trofeos, etcétera y muchos me estáis preguntando, oye, que está pasando estos modos que no lo han incorporado lógicamente tenéis que tener en cuenta que Supercell lo que quiere es ir poco a poco incorporando estos nuevos modos de juego no lo van a ir a incorporar todos del tirón ya que sería una absoluta locura, realmente entonces, si poco a poco van incorporando estos modos de juego realmente, pues, va a ser muchísimo mejor ya que también tener en cuenta que este Brawl Pass va a durar bastante y no vamos a tener contenido hasta dentro de bastante tiempo por ahora, el único contenido que tenemos es el de la actualización y lo que van a ir, pues, poco a poco incorporando como viene siendo las nuevas skins o los nuevos modos de juego que, como ya os digo, yo tengo también muchísimas ganas de que salgan yo creo que soy una de las personas que tienen más ganas de que salgan realmente así que, chicos, no os preocupéis WTF, madre mía, ¿y este mapa? LOL me acabo de quedar rayadísimo con este mapa, eh, chicos pero bueno, la verdad, sinceramente, chicos yo tengo muchísimas ganas ya de que salga también como ya os digo, Bolly Brawl porque, sinceramente, veo que es un modo de juego el cual ya jugué, no sé si recordáis en el torneo que salió y tal estaba Bolly Brawl, estaba Brawl Cesto, etc y yo jugué Bolly Brawl y la verdad, sinceramente vi que es un modo de juego bastante adictivo es un modo de juego que yo creo que que al fin y al cabo te va a terminar gustando porque hay mucha gente que no le ha gustado este modo de juego como Brawl Cesto y es lógico, no a todo el mundo le va a gustar los mismos modos de juego pero yo pienso realmente que Brawl Cesto perdón, Bolly Brawl ya tengo un lío de modos increíble Bolly Brawl yo creo que es un modo de juego que al fin y al cabo puede llegar a ser bastante entretenido y te puede llegar a viciar bastante como Brawl Cesto porque al fin y al cabo es un modo de juego parecido a Balon Brawl simplemente que en vez de meter el balón en una portería por ejemplo Brawl Cesto lo tienes que colocar en una canasta y Bolly Brawl pues en vez de meter el balón en una portería tienes que hacer que el balón toque el suelo cosa que yo la verdad lo veo bastante bien y como ya os digo quería hacer este vídeo para que sepáis más o menos cuando puede llegar a salir estos modos de juego yo creo realmente que Bolly Brawl tiene que estar ya al salir realmente porque ya estamos a día 1 Brawl Cesto se va a acabar puede salir el día 2 o puede salir el lunes día 5 yo doy una estimación de esas fechas me puedo equivocar porque ya os digo esto no es nada oficial es algo que yo más o menos he podido calcular ya que tener en cuenta de que estos modos de juego son los que poco a poco van a ir perdón incorporando Supercell base a estos meses que quedan de pase de batalla entonces durante estos meses de pase de batalla son los que deberían de colocar estos nuevos modos de juego y yo la verdad que tengo ya bastantes ganas de que como decirlo de que Bolly Brawl lo coloquen ya sinceramente me gustaría que por los comentarios también me pongáis chicos que opináis sobre esto si creéis que pronto va a salir si creéis que todavía le queda un poquito de tiempo para que salga estos modos de juego y que opináis de ellos también es decir de que le deis una nota y que me digáis que modo de juego os gusta más en este caso chicos vamos a jugar unas partidillas en el modo de juego de atrapajemas ya que tengo por aquí misiones además de atrapajemas y tal quiero jugar un par de partiditas aunque bueno espérate vamos a fijarnos una cosa tengo que darle a volver a jugar derrotar a 15 enemigos con Bea bueno vamos a darle con Bea y vamos a meternos en Brawl entonces yo creo que Bea aquí puede ir bastante bien ya que creo que mete bastante estilos y al fin y al cabo puede hacer bastante daño así que vamos a probarla no he probado a Bea aquí no sé cómo puede ir ya os digo literalmente Bea es un Brawler que lo uso pero no en este tipo de modos de juego ya que me resulta más cómodo utilizarlo por ejemplo en no sé tipo en un Ballon Brawl me resultaría más vale lo he ralentizado bien no lo hemos cargado dale dale marca bien vámonos 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 pues si la primera la ganó estaría muy feliz he de decir sinceramente que el otro día estuve jugando en en Brawl Cesto y la verdad que he de decir que coge una rabia increíble porque aparece gente la verdad los randoms cada día me impresionan más he de decirlo sinceramente porque en vez de ser buenos o cosas así pues no no son buenos son la verdad especialmente malitos no y le harían bastante hay que decirlo tenemos que tener cuidado en esta partida madre mía esa y ese spike el spike que es spike ralentizo le meto el tiro madre mía le meto el tiro ay no me lo puedo creer pero estaba rayadísimo ya molaría salir con el tibito cargado hay que decirlo ya vámonos le voy a meter este tiro aquí voy a meter esto aquí creo que este gadget de la B aquí puede hacer bastante daño así que vamos a dejarlos ahí vamos a dejar aquí el gadget de B a ver que tal bueno hombre es que ha salido el primo inmune tío he ido a darle el tiro a la EMS y ha salido el primo inmune creo que la la B.B. la lía tío la B.B. la está liando todo el rato no sé que está haciendo la B.B. con su vida pero bueno vamos a ver bro bro me rayo muah inmune increíble lo de la inmunidad bro no me lo puedo creer he tomado tiempo ni a tirar Gattie ni a tirar nada increíble bueno esa B.B. buena esa B.B. esa B.B. esa B.B. esa B.B. nos queda la EMS la que más nos está jodiendo la partida porque está jugando a la defensiva y nos hace bastante daño jugando de ese modo así que nos la tenemos que me la tengo que quitar ya tío pero es que es imposible quitarme yo a ese bicharraco pero no van a marcar cuidado vale tío ¿por qué le he dado el gadget y no se sale? tío creo que el gadget va con básicos puede ser o me equivoco yo pero me estoy rayando bastante cuidadito buena buena esa B.B. marca 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 B.B. vámonos esa B.B. así me gusta B.B. madre mía tiro esto tiro esto ahora me toco gadget bien jugado una partida nada el gadget de la B.B. yo creo que mola bastante sinceramente porque ralentiza muchísimo a los jugadores tanto la forma de estar jugando como es que se notan se notan y un 8-10 ya ni te cuento realmente el gadget el gadget para mí es una locura el gadget de B.B. para mí es una locura sinceramente ralentiza muchísimo y se acaba notando sinceramente voy a colocar aquí el gadget míralo míralo mira el primo no lo sabía tío ha venido directamente aquí a partir la pana a partir la pana no el gadget sino a partir la pana vale buenísimas a B.B. buenísimas a B.B. buenos a B.B. buenos a B.B. que si no 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 pero no me lo puedo creer molaría que pudieras como meterle un tiro al balón sabéis y sacarlo sería bastante no sé llamativo eso a mí me molaría buena que tiro lo acabo de meter chaval de locos buena buena no no me lo puedo y yo yo tiro hasta la ulti bro increíble yo tiro hasta la ulti de verdad me he puesto nervioso ahí y digo nada voy a tirar la ulti porque creo que no va a marcar y al final bueno que tiro le he pegado a la vía y ella a mí por cierto hay que decirlo todo vale tiro aquí lo ralentizo bien 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 Max 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 bien Max no me lo puedo creer bro tenía el campo vacío bro tío yo no entiendo no sé si os pasa a veces en 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 baloncesto tío que de que metes el tiro y en plan como que veis como que va el balón a entrar y no entra en plan es súper raro no sé por qué pero a mucha gente le está pasando eso y es como que parece que el balón entra pero no entra no sé por qué bien 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 se va a tirar no vale vale quería tirar con ulti creo vale uff a ver voy a jugar en modo modo pro player voy a jugar ahora chicos atentos vale 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 muy bien madre mía los tiros que estoy pegando yo aquí bueno a ver esa he tirado mal he pegado mal ese tiro no tío no el primo no 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 bro como ha tirado como ha tirado si lo había empujado no entiendo pues yo creo que ha tirado en el momento exacto en el que lo ha empujado creo yo porque otra cosa no me no me cuadra a mi tío nada tiro el balón para allá por lo menos para que no se acerque bueno esta partida ha estado bastante reñida hay que decirlo todo gg por la partida vale lo que podemos intentar es gadget vale bueno se ha quedado el balón no me lo puedo creer que partida más se pica pero se ha quedado el balón ahí tío a poquito madre mía si es que me ha hecho chicos vamos a dejar por aquí el videito espero que os haya molado recuerden que si os ha gustado el video no olvidéis por favor dejar un pedazo de like y compartir el video con todos los amigos que no cuesta nada y se agradeceré muchísimo y nos vemos en el próximo video de Brawl Stars para el canal adiós y nos vemos en el próximo video